y nos encontramos con la protagonista de la noche y ella es la quinceañera jessica comentame jessica que tal estas pasando con tus amigas no super bien más bien gracias a dios agradecer a todas ellas por su presencia que lo que quería era eso que estén ellas somos ocho y siempre estamos juntas como se porta jessica jessica es bien alegre bien centradita por algo de nuestra amiga siempre estamos juntas a ver chicas alguna travesura que haya hecho jessica junto con ustedes no las muchas no ninguna a ver alguien que me diga alguna travesura que haya hecho jessica no hay una especifica porque todos los días hace travesuras jessica comentarnos está su novio por acá nada cero corteo ninguna de nosotras no puede ser posible miremos a esta quinceañera tan linda y no puede ser que no tenga no es que somos tan amigas que entre todas nos tapamos digamos obvio de que colegio somos ustedes cardenal cuchín salimos todas del colegio cardenal cuchín un consejo para quinceañera de parte de las amigas bueno que la pase bien y que siempre vamos a estar con ella no que le deseamos siempre lo mejor y que siempre puede contar con nosotras pero no nos podemos despedir de la quinceañera sin que ella no no con un deleite con un baile por lo menos a ver que pasa al medio y que nos de un bailecito muchas gracias a mis papás a mi tía a mis primos a todos porque hicieron posible toda esta fiesta y los que no pudieron llegar a la fiesta los que no pudieron llegar que se arrepiente porque esta fiesta está muy buena muy buena junto a sagitario si junto a sagitario si muy bien gracias para la tierra para la tierra para la tierra pueden hacer la tierra también oye ella es elba tierra vamos elba tierra alemán suena suena oye sony de tortita suena como una vuelta señores puede bailar solita una vuelta también vuelta 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 alba tierra dale una vuelta por favor Vuelta, vuelta, vuelta Ahora me sale Se va para el suelo ¿Qué es eso? Yo tengo una A ver de derecha a izquierda Derecha a izquierda Derecha a izquierda Dale la espalda a Salvatierra Dale la cintura Y dale para el suelo Dale la cintura Dale para el suelo Dale para el suelo